Muy buenas a todos locos y a nada. Estoy grabando, ¿no? Sí. Vamos a ello. Por poco, eh, mía. ¿En serio? Qué lástima, el evento me lo ha perdido. Vaya, entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, creo que sé quién es el culpable. Ahora solo necesito el motivo y una prueba. ¡Wow! Muy bien, Nick. Según el sistema de juicios rápidos, mañana es el último día que disponemos. ¿Juicios rápidos? ¿Qué dice? Es el nuevo sistema judicial que entró en vigor hace dos o tres años. Había tantas cosas en lista de espera que decidieron acelerar el proceso. ¿Entonces con este sistema los juicios deben terminar en tres días? Básicamente, sí. Vaya, pues entonces no hay tiempo que perder. No lo entiendo, Maya. ¿Por qué querría el señor Hammer robar el traje de Samuradio Cero? ¿Qué? ¿Qué quiere decir que el señor Hammer que llevaba puesto el traje? Sí, básicamente. Pero si el señor Hammer es el abitmanic, ¿para qué va a molestar sin robarlo? Eso es lo que tenemos que abrir. ¿Qué ha ocurrido con el sistema de director? Bueno, está claro que tanto la productora como director estaban en la caravana. Oh. Lo que significa que uno de los dos se la asesinó. ¿En serio? ¿Por qué? Porque en realidad ese crimen se produjo en el estudio 2, donde está la caravana. ¿Qué? Maya ha sido así de tan nerviosa. Bueno, ¿Has encontrado algo que nos pueda ayudar? Ah, yo no sé lo que ocurre cuando Maya está aquí. Así que no, no sé nada nuevo. Vale. ¿Quizás deberíamos ir a hablar con Will Powers? Ah, bueno, sí, Powers. Ok, entonces vamos a ver a Will Powers. Centro de detención. La cosa es que... ¿Qué pasa? ¿Le llamamos? Supongo, porque los centros de detención funcionan de esa manera. Ah, vamos a hablar con él. Eh, señor Wright, ha vuelto. Eh, ha estado genial. Muchas gracias. Ah, de nada, espérate, voy a ponerme... Ay. ¿Algo? Ya está, que tengo frío. Tranquilícese, parece que está a punto de romperse a llorar. Vaya, Nick, has tenido de impresionar ahí dentro. Tú también podrías dejar de parecer tan vulnerable. Bueno, Will Powers, ya solo queda un día. Vamos a aprovecharlo. Eh, sí, aunque en realidad yo no puedo hacer gran cosa. Ah, ja, ja. Yo tampoco sé muy bien lo que puedo hacer. Por favor, esto no es para tomarse la broma. A ver. ¿Podría contarme algo más sobre la señorita Vázquez? Oh, eh, la productora está muy respetada en el negocio. Dice que es un genio. ¿Un genio? Ya va. Cinco años en el Global Studios. Nadie se atreve a llamarle la contraria. Tenga razón o no. ¿Y eso por qué? Desde que tomo las riendas no hemos tenido más que éxitos. Global Studios estaba en las últimas pero ella consiguió que saliera a flote. Oh, eh, eh... ¿Eh? ¿Qué? Nada, olvídelo. De todas formas, lo que he oído no son más que rumores. Bueno. Ya sé que los rumores normalmente son... Hersey's y esas cosas. ¿Podrían hablarnos de, eh, eh, me de señor manera? Oh, era un directo mediocre. Sus películas se editaban directamente en vídeo. Pero más que le llamó la atención algo en su trabajo. Ella le dio la idea de Samurai de Oceano. Y ahora todo el mundo conoce a esa manera. Aunque se dice que él está totalmente a sus órdenes. Pues cuando ella le pide que salte, él le pregunta que hasta dónde y todo eso. Bueno, imagíname las órdenes de ella, pero resulta difícil imaginarlo saltándolo. Tengo una pregunta sobre el señor Hammer. En su época él fue una gran estrella, ¿no? Pero luego se apareció de golpe de la faz en la tierra. Oh, eh, sí. Tiene razón. De hecho, él era mi modelo cuando yo empecé en ese conocimiento. Pero de repente dejó de aceptar papeles importantes y comenzó a aparecer, eh, pequeñas producciones en global. ¿Cómo puedo hacernos eso? Tiene muchas ganas de ver, eh, una continuación de el verano de Samurai. Simplemente abandonó su vida de estrella hace cinco años. En realidad ahora que lo pienso, fue justo cuando Señorita Vázquez llegó a global. Hace cinco años. Bueno, creo que no hay más que hablar sobre esto. En fin. Y... ¿Sabe algo de esto? ¿Ha visto esto, Señor Powers? Eh, ¿qué es esto? No había visto a esto Samurai de Cero en mi vida. Solo Samurai de Cero que aparecen los espectáculos en vivo. Es la colección de un seguidor suyo. Ha hecho todas las fotos él mismo. Ya, pues, si sabe algo. Ver cosas así me hace pensar. Soy tan importante para sus críos, ¿sabe? Bueno, intenté no olvidarlo. Bueno, creo que no hay que hacer más por aquí. Vamos a global estudios porque... Oh, no. La señora vieja. La vieja charlatana está de lo más silenciosa hoy. Ehm... ¿Este sitio es tan pacífico y tranquilo? Nick... Creo que ha bajado la guardia. ¿Tú crees? Apuesto a que nos podríamos comer los unos del puesto de vigilancia si quisiéramos. Tóquenlo... Tóquenlo, si está muerta. Me da mal, está viva. Tengo una pregunta sobre Dismaz, que es la productora. Ah, los peces gordos del estudio la adoran. Así que siempre se sale con la suya. Parece un poco resentida. ¿No le cae bien la productora? Lo siento, pero el estudio no quiere que hable de ella. Ya. ¿Puedo preguntarle sobre esa manera, director? Sal es un inocente. Hace todo lo que Vasquez le dice. Ella lo trata como un perro, pero creo que le gusta. ¿Eh? A nadie le gusta que lo traten como un perro. Eso no tiene mucho sentido, verán Nick. Esto... no tiene sentido... vaya. Si, vaya. Ha de significado en el punto. Que en cuanto al señor Hamer... Si, lo que usted dijo esta mañana, maja de lo descarado. Pobre Hamer, era una estrella, y voce no lo quiere arrastrar por el lado. ¡Ll molécula alineard Ladrón! . Aunque lo olvidaré. Esta vez si que esta enfadada Escuchame embajadero Mi pobre Jaime nunca habría hecho algo así Porque iba a robar el traje de powers Para pasar y no has vendido delante de mi Nunca habría caído tan bajo si posible Ya Bueno no esperamos nada de la gente Sinceramente No esperes en absoluto nada de nadie Y menos de tus héroes Bueno vamos no se al camerino A zona de empleados Supongo que Tampoco no hay ningún rodaje Quería ver un rodaje al menos una vez Este proceso terminará mañana Puedes venir a verlos rodar después Supongo que si Aquí fue donde encontraste el frasco de soníferos Verdad? Si Me pregunto si habrá alguna otra pista por aquí No 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 Nada de tocar Ah Oh perdone amiga No quería asustarla No quería Casi me da un infarto Supongo que Supongo que es un poco un poco dramático Será Para el actor que llevo en mi interior Y tan dramático Ejem Bueno estoy aquí para asaminar el plato de la mesa Espera Espera esta busca tus somníferos Si amigo Restos de ellos ¿Qué tal Gunso? ¿Cómo estás tu vida? Así que busca Así que busca restos de los somníferos ¿Cómo? Para un examen a fondo tendré que Llevarme el plato a la comisaría Pero puedo hacer un SM de superficie aquí mismo Nuestro forense me ha dado una solución de prueba En relación a los somníferos Ve si algún resto cambiará de color Guau Que pasada Bien inspector Gunso ¿A qué estás esperando? Bueno, bueno Cada cosa a su tiempo Venga Bien La prueba de testa ha cambiado de color en el plato Así que Había Sonníferos en el plato Eso parece Dale Ponme aquí bien ¿Cómo va su investigación? Aunque si es verdad Es un auténtico desastre amigo Algunos creen que deberíamos tener las acciones contra Powers Y otros creen que deberíamos cambiar de sus petoso ¿Y ustedes qué opinas, Petro Gunso? Bueno, venga Odio tener que admitirlo Pero Ya no soy tan convencido de la comprobidad del Sr. Powers Además Me siento un poco mal por el Sr. Edworth ¿Qué tal le va Edworth? Edworth anda descontrolado En la sala de espera destrujo Con su vaso de papel Y se echó un café hirviendo por encima Ufff Menos quemadura se haría Wow La furia de S-Words Siempre están vasos de papel Madre mía Vasos Frascos Oiga ¿Qué pasó con aquel frasco vacío? Oh El frasco es muy feroz Bueno Tengo buenas noticias para usted al respecto En el frasco ayeron güey hace Jackhammer la víctima Uff Mira que bien Así que eso significa Si Parece que el hizo que dormir a su powers no fue otro que la protagonista Así que yo tenía razón No te esperes absolutamente nada Emmh Pues No más No Nos vamos al camerino a lo mejor A ver Bueno, pues mira, dos cosas atreizadas. Oh, hola. ¿Qué haces aquí? Eh, solo estás aliviando el caminino. Supongo que Weepar ya no le va a utilizar más, así que... ¿Qué? ¿Por qué? Si Weepar es el inocente. Ya, y les estoy muy agradecida por todo lo que han hecho. Pero, esta semana es el último capítulo de Samurai de cero. ¿Qué? No. ¿Cómo que es el último capítulo de... Bueno, me gustaría hacerle unas preguntas sobre el señor Hammer. Dígame. El día del asesinato fue el de estudio 2. Oh, creí que había ido al estudio 1. También robó el traje de Samurai de cero. ¿Qué? ¿Por qué quería el señor Hammer hacer algo así? Oh, entonces supongo que el rumor debe ser cierto. ¿El rumor? Sí, la señorita Vázquez, la productora, tenía algún tipo de poder sobre el Hammer. Sabía ciertos detalles sobre él y parece que él hacía todo lo que ella le mandaba. ¿Ciertos detalles? ¿Qué detalles? Cosas malas. Ya sabéis, cosas malas. ¿Cosas malas? Hace unos 5 años estaban rodando una película con el señor Hammer como protagonista. Usaban el nuevo estudio al estudio 2. Se produjo algún tipo de accidente durante el rodaje. Desde entonces no se ha vuelto a usar el estudio 2. Incluso dejaron el plato tal y como estaba. El plato, ¿eh? Entonces esa caravana era parte del decorado. ¿Qué quiere decir con el último capítulo de Samurai de cero? Sé que es terrible, pero ya no se puede hacer nada para salvarlo. El que mató al señor Hammer también firmó la sentencia de muerte de Samurai de cero. No, no. También me he enterado de que Global Studios va a cambiar su programación. Van a dejar de hacer programas infantiles. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Es triste, pero esa es la decisión de Global Studios. Ya. ¿Por qué ya no van a hacer programas infantiles? Los fuertes gordos del estudio no quieren volver a oír hablar sobre Samurai de cero. Quieren olvidar que todo esto ha ocurrido. ¿Quieren silenciarlo? ¿Me explico? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Y qué pasa con todos los niños que atornan en Samurai? Bueno, seguro que los niños se recuperarán. Encontrarán una buena hora que seguir. No, no puede ser. Si las series acaban, quedarán destrozados con toda seguridad. Nick, di algo. Eh, sí. Creo que más que palabras, lo que necesito son pruebas. Mire, echa un vistazo. Eh... Bueno, claro, el camino a la gloria, claro. Sí. ¡Toma ya! ¿Y esto? ¿Es? La colección de fotos de un seguidor. ¡Pack! Los niños adoran al Samurai de cero. La serie no debería ser cancelada para que unos adultos protejan su honor. Creí que usted lo entendería mejor que nadie. Y... Tiene razón. De acuerdo. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, para empezar, puede contarme algo. Dígame qué es lo que Global Studios quiere ocultar con tanto ahínco. Háblame de ese accidente que ocurrió hace cinco años. De acuerdo. Podría contarnos qué ocurrió hace cinco años. Bueno, puedo contarles lo que he oído. Aparentemente hace cinco años murió alguien. Y fue por culpa del señor Hammer. ¿Qué murió alguien? Fue un accidente, claro. Da igual. La productora, la señorita Vázquez, consiguió ocultarlo. ¿Y esos son los detalles que ella conoce sobre Hammer? Y por eso Hammer estaba dispuesto a hacer todo lo que la señorita Vázquez le pedía. Pero fue un accidente, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron en público, simplemente? Bueno, ya sabes que... Por aquel entonces Hammer era una gran estrella. Tenía miedo de las consecuencias que la noticia podría tener para su carrera. Bueno, entiendo. ¿Saben quién tiene más datos al respecto? La señorita Auerbach. Ella trabajaba aquí por aquel entonces. Gracias. Intentaremos preguntarle si a ella le podés hablar, claro. Madre mía. Lo que hemos descubierto, ¿eh? Madre mía, salseo. Eh... ¿Qué? Sigue miradeando por aquí. Si le gusta tanto este sitio, ¿para qué no acupa mi hogar, eh? Eh... La vieja charlatana no parece estar en su mejor momento. Todo el mundo está haciendo lo posible para olvidar al señor Hammer. ¿Quién cree en ellos? ¿Quién cree en ellos que hizo este club? Esto es lo que hay hoy en día. ¡Hammer! ¡Se lo ha inventado a Hammer! Le está empezando a salir espuma por la boca a Nick. Quizá deberíamos apartarnos un poco. No sé a qué contenga la rabia. A ver, hablemos. Vamos a hablar de hace cinco años. Chetabak. Quería preguntarle algo sobre lo que ocurrió hace cinco años. Eh... ¿Quién se lo ha dicho? ¿A quién se lo han oído? Yo... Eh... Ah... ¡Nickels! ¿Nickel? ¿Nickels? Nick... ¿Penny Nichols? ¿Ayudante con la que... Hablamos? Ah... Vale... Da igual. Nos hemos enterado de lo del accidente. Fue durante un rotaje con Jack Hammer. Mató a un hombre, ¿no? ¡Majadernos! Remover en el pasado de alguien así y... Además recién fallecido. O sea, porque le pareces a ti perdido. No, no, no. Solo hago mi trabajo para defender al señor Powers. Yo firma que Hammer robó el traje, señor Powers. Espera a que me crea esa basura. ¿A qué tiene un tipo de prueba? Bueno, una prueba. Sí, tengo prueba. No siendo, señor Alba... Pero tengo una prueba. Puedo demostrar que señor Hammer robó el traje de Powers. Eh... El plato de chuleta, ¿no? Powers comió una chuleta para demostrar, ¿verdad? Bueno, sí, ¿y qué? Este es el plato que utilizó para comerse la chuleta. El plato contiene restos de somíferos pulverizados. Mmm... ¡Ja! Apuesta que Pago se la puso allí mismo. Ahí mismo. Incluso un niñato a comer debe de tener problemas para dormir de vez en cuando. Ya, por eso, somíferos es peligroso, señora. Tú sabes que literalmente puedes, literalmente, en bajo, sin ninguna supervisión, básicamente, ponerte somíferos. Literalmente es como si estuvieras matando a ti mismo. Entonces, sería declarado suicidio en vez de asesinato. Y además, que eso daría más razones para, básicamente, creer que él no fuera el asesino. O sea, no tiene ningún sentido, señora. Ya, pero tengo pruebas de que el señor Hammer lo hizo. Ah, sí, bueno. El... El frasco, ¿no? Este frasco contenía somíferos. En él se encontraron las huellas del señor Hammer. Tengo pruebas. Ya se ha dicho, señora. Se ha quedado mía. Con los ojos en blanco. Ya veo. Pobre, pobre Hammer. Se fue por el mal camino, Hammer. Descanse en paz. Señora Allback. Muy bien. Usted gana. Hablaré. Verá. Estoy cansada. Cansada de cañarme. Pues sí, lo que hace habla mucho. Este es lo cierto. Acéntico años, hubo un accidente. Un accidente inmortal. Peor aún, un paparazzi hizo una foto. Esa foto, bueno, causó bastante arruelo. Y adivine quién lo arregló todo. Básquet. Ella tiene contactos en la mafia. Silenció a ese paparazzi. Lo mató. Ese fue el principio. A partir de ahí, se convirtió en alguien. Tiene que tener en cuenta aquí en el estudio. Entiendo. Pero tienen que entender. Que pobre Hammer nunca quiso hacer daño a nadie. Señora Allback. Un momento. Pobre señora Allback. Aquí tiene. Una foto. Espera un minuto. Esta es la foto. Esta es la foto en cuestión. ¿Es esta la caravana de estudio número 2? Hammer tenía que pelear con un malhechor en la parte de arriba de esas escaleras. Empujó al otro actor y el hombre cayó sobre el enrejado del jardín. Ya. Pero. ¿Cómo consiguió esto? Fue hace mucho tiempo. No me apetece mucho hablar de eso. No entiendo. Solo que igualmente eso fue un accidente. En fin. Madre mía. ¿Cómo se están enrevesando las cosas? En fin. Vamos. Creo que al exterior es todo o no. Creo que habrá que hablar con la señorita Vázquez. Vuelve hacia atrás Nick. Día del crimen. Señor Hammer se puso el traje de Samurai de acero. Luego salió de aquí para ir al estudio número 2. Exacto. ¿Pero por qué? Me pregunto si alguien lo habría llamado. ¿Al director o a la productora? Llega el árbol ahí. Creo que todo está correcto. Aquí. Joder. Si le he dado. Hey Nick. Es la señorita Vázquez. Hola. Hola. Y estás otro. Hola. Eh. Ah. Vaya. Intenta ser un poco más educada. Estoy observando las nubes. Parece que eso es todo lo que tiene que decir. Disculpe. Ese señor Hammer vino aquí el día del crimen y... ¿Qué? ¿No? No me importa. ¿Qué? No me importa. No le importa. El señor Powers no fue el asesino No necesita cancelar esa mora de acero Creo que estoy harta de esa mora de acero Usted, usted lo hizo Nick, fue ella, ella es el asesino Me lo dice mi sangre fe y lo sé, lo sé Ay, Dios Me preguntaba si podría hablarme sobre el señor Manela Si tienen que hablar sobre ese hombre Quizá podrían hacerlo en la caravana Ustedes solos Oh, madre mía X, eh Si esto no se la puedo sacar en absolutamente nada ¿Qué hago con ella? ¿Me la como? ¿Me enseñó alguna cosa? ¿Y se le enseñó una foto? Ni siquiera está mirando ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde he conseguido eso? Yo, bueno... Viaja la choza ¿Vieja? Se refiere a Vigilante Nick, la señorita Allback Ah, vale, da igual Señora Vázquez Ocultó a este excedente de la prensa, ¿verdad? Y lo ha utilizado para controlar al señor Hammer El viento ¿El qué? Se está levantando viento, ¿no le parece? Su conversación me interesa Sigamos cerrando en la caravana Nick, ha entrado en la caravana No sé si se diría, entrar y quizá, a lo mejor me mata Bienvenido Y bien, lo que querían hablarme ¿Por qué tiene tantas ganas de hablar ahora? Señora Vázquez Usted se aprovechó de este accidente Chantajeaba al señor Hammer para poder controlarlo, ¿no es cierto? Pero eso hacía series para niños, por un saldo miserable No sé que ahora soy una chantajista Bueno, eso es lo que hizo, ¿no? O sea, fue un accidente, claro Pero usted lo utilizó para impedir que el señor Hammer siguiera siendo una estrella No Yo no he impedido nada a nadie La carrera del señor Hammer se malogró por sí misma Pero Usted fue la causa Lo obligó y he pensado que no fue más que un accidente Disculpen ¿De qué me están hablando? No dejan de decir accidente, accidente ¿Y cómo pueden estar tan seguros? ¿Qué quieres decir? Es que tengo que explicárselo todo ¿Piensan qué pudo ser si no fue un accidente? No Ni hablar ¿Quiere decir que el señor Hammer lo hizo a propósito? Eso es lo que quiero decir ¿Dónde están sus pruebas? ¿Pueden mostrarlo? Piénsalo Me dejaría dirigir su vida durante cinco años por un simple accidente Y créeme que se las hice casar las canutas Pero vigilante dijo que fue un accidente Bueno, ella era una gran seguidora de Hammer Saltó sobre el periodista que trajo esa foto al estudio Se la arrancó de las manos y él salió de aquí con varios hematomas y golpes Así que por eso le tenía la foto Es una vieja chocha Naturalmente el periodista podría haber hecho más copias a partir de los negativos Pero no las hizo La única copia de esa foto es la que tiene en su mano Demela inmediatamente ¿Qué? Esto es una prueba muy valesa Muchachos Pero ¿dónde han salido estos? What the fuck ¿Quiénes son? Profesionales Se dedican a borrar Cosas ¿Qué le parece? Le apetece ser Borrado Me está amenazando de muerte ¿Qué? El Heisa termina mañana Qué pena Es una lástima que se lo vaya a perder Dígame por qué ¿Por qué quiere esta foto con tantas ganas? Estos son los trapos sucios del señor Jaime, ¿no? ¿Por qué se preocupa día a D-Basket tanto por ellos? Seguro que tendrá mucho tiempo para meditar a partir de ahora Hasta luego amigos Muchachos Borradlos No, 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 no Que nadie se mueva Lo he oído todo amigos D-Basket Ustedes quise que viene conmigo a comisaría inmediatamente No está mal Muy bien Pasa que este teléfono se exidera mañana en el tribunal No espero impacientemente Dios gracias, Gunso Te debo No sé No sé La vida Eh, ¿se encuentran bien? Sí, todavía me he retrasado un poco con la entrada No suele haber muchas ocasiones para criticar estas cosas Inspector Gunso Gracias, gracias, gracias Estaba muy asustada Eh, nada, amiga Solo he hecho mi trabajo Bueno, sí Pero nos han salvado la vida de una forma u otra Gunso Inspector Gunso Lo siento Es que Se le ha querido decir esa frase Desde que soy inspector Bueno Todavía me queda algo por hacer hoy Estoy seguro que pronto volvamos a vernos Por supuesto Bueno, Nick Parece que estamos llegando al fondo de Prima, ¿no? ¿Y quién está en el fondo? Andy Vásquez Esto ha sido corto Llevo poco Creo que llevo poco tiempo Sí, llevo poco tiempo Sí, vamos a guardar los procesos Aquí Estaba requirimos Yo creo que a lo mejor Los juntos Los dos ¿Sabes? Ay, este juegis Va a ser bastante duro Eso sí ¿Qué hora es? Que no quiero que se me haga mucha Ah, nada Espera, ¿no? No, por si acaso Sé que me da tiempo Se reunirá la sesión En el juicio Contra el señor Powers La confesión está lista Su señoría La defensa está lista Su señoría Aunque creo que todavía Sigo sin responderme Exactamente En plan De por qué Este hammer Vestía El traje ¿Sabes? No tiene ningún sentido Este será el último día Del proceso Espero que tanto La acusación Como la defensa Puedan presentar Probas decisivas Bien Señor Powers Salud a tu inicial En la sesión de ayer La defensa Nos presentó Una nueva teoría Para este caso En ella Se afirma Que la escena De crimen Fue en realidad En estudio 2 Hoy llamaré A personas Que estaban ese día En la caravana De estudio 2 Gracias a sus testimonios Aclarará La verdad Muy bien Hoy os parece Un poco nervioso Silencio Fue llamado A su primer testigo Señor Powers La acusación Llama al estrado A la señorita Dí Vasquez La señora Vasquez Es productora Y estaba presente Ese día En la caravana Estudio 2 No se permite Fumar En la En el jurado Señorita Señora Vasquez Debería dejar El porro Para después Que la testigo Indique su nombre Y profesión Y deje de Fumar tabaco Y más En una Sala de juicio Sala de juicio Donde se está Testificando Por cierto Dí Vasquez Soy productora En Global Studios El día Del asesinato Estaba en la caravana Del estudio 2 Como todo el mundo Sabe Sí No me gusta La chachara Inútil Si va a pontificar Hágalo Cuando yo No esté aquí Muy bien Señora Vasquez Puede envidir Su testimonio En la sala Sobre el día De asesinato Nick Sé que lo hizo Ella Hazte pa' Que De acuerdo Si es culpable Si ya es la culpable Pienso pillarla Con los pantalones Bajados Por así decirlo No sé si tiene pantalones Nick Y ahora sí Eso es un poco Cochino De tu parte Ya llegué a la caravana Un poco antes De mediodía La reunión duró Sobre las 12 Hasta las 4 Después Iba A Ver Un ensayo Así que Nos fuimos Al estudio 1 Yo estaba Cansado Así que Le pedí a Sal Que me llevara A las 2 y media Hicimos un Descanso De 15 minutos Sal y yo Comimos chuletas En la mesa Enfrente de la caravana Encontramos El cuerpo Y a Hammer Después Cuando fuimos Todos Al estudio 1 Eso es todo Tengo una pregunta Sobre una parte De su testimonio Estaba cansada Así que Le pidió Sal Que La llevara La furgoneta Hay una furgoneta En el estudio 2 Me llevo con ella Pensé que Sería peligroso Ir a pie Por el viento La cabeza Del mono Y todo eso Ya Ya Entiendo Bien Siruit Sinterrogatoria Nick Esta es la batalla Final Adelante Me estaba abriendo La boca No sé por qué Una reunión De las 12 Yo que sé qué El ensayo Ya sabemos Estaba cansada Sé que le pedí Ase que me llevara A las 12 Y medio Hicimos unos 20 minutos Y luego Me lo imaginaba Dice Dice que comió Una chuleta Pero yo digo Que no lo hizo ¿De qué está hablando Señor Wright? Fíjese en esto Es un plato Este plato estaba En la mesa De la zona de empleados Como puede ver Sobró un hueso Bastante grande Señor Wright Debo recordarle Que era una chuleta Eso es lo que quiero decir Recuerden La señora Vázquez Y el señor Manela Comieron en una mesa Frente de la caravana Pero no había Ningún hueso Sobrante Los platos Y los platos Estaban vacíos Señora Vázquez Dígame ¿Cómo se pudo comer Alguien una chuleta Sin que sobre un hueso? Creo que se como No se comió No se comió No se comió la chuleta O se comió otra cosa Supongo No comió ninguna chuleta Durante ese descanso Cogió su chuleta Y la tiró A algún sitio Como por ejemplo Al incinerador Ya entiendo Entonces ¿Qué hizo la señora A vez que se le descanso? Encontrarse Con el Ella se encontró Con el Samurai de acero Silencio Está usted Diciendo Sí Su señoría Cuando la señora Vázquez Salió De la caravana Para comer la chuleta Se encontró Con el Samurai de acero Y entonces Y fue entonces Cuanto lo hizo Lo mató Con sus propias manos Señor Wright Es suponer demasiado ¿Qué clase de maniobra Se trae entre manos Wright? Deje que diga Lo que quiera ¿Afirma que yo lo hice? Sí Fue excelente Y yo que pensaba Que hoy sería Otro día aburrido Como los demás Muy bien Veamos Quien de nosotros Dos es el más listo Cuando quiera Vázquez Buena suerte Nick Veamos ¿Cómo se llamaba El arma del Kimen Osei La lanza De samurái? ¿Y? Como podrá ver Soy una mujer De corta Estatura ¿Cómo podría yo Empuñar un arma Tan pesada Como esa? No pudo hacerlo Creo que habría tenido Bastante dificultades Para utilizar Como alma Casi Como casi todo el mundo Ha ¿La ve? Sí Tiene pago Eso no tiene Ninguna relevancia O sea La lanza de samurái No fue el arma Del crimen ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? La lanza apareció Junta al cuerpo De la víctima Tengo una prueba Su señoría Puedo mostrar Que la lanza de samurái No fue el arma El arma del crimen El la estaba Estrada rota Presenta la prueba La supuesta arma del crimen Pero si realmente Se llama el arma del crimen No tan rápido ¿Recuerdan que esta lanza Se rompió Durante el ensayo De las escenas Por la mañana? Sin embargo Alguien la arregló Fue la vigilante Ella la reparó Con cita adhesiva Ahora dígame ¿Cómo es posible que alguien Apuñale con esto A una persona Que lleva un traje grueso En el pecho Ordenle a Zara Señor Wright ¿A dónde quieres llegar? Piense lo que Silencio Solo testigo Quiero que se me escuche ¿Está viendo la cabeza? Se da cuenta de lo que está diciendo Si la lanza de samurai No fue el arma del crimen Entonces ¿Cuál fue? ¿Cómo fue ese señal Hammer? Bueno Señor Wright ¿Puede decirnos Cual fue el arma Utilizada para el señal Hammer? Claro ¿Sí? ¿Haría una afirmación así Si no podía decir Cual fue el arma del crimen? Me temo Que su confianza A veces Es un poco Infundada Señor Wright Pues bien Vamos a ver Cual fue el arma Realmente del crimen No está la foto Desde cinco años Aquí está Fíjese en esta foto ¿Qué es eso? ¿Es ella Hammer En el lugar Todas esas escaleras? Ya va Ya va Orden En la sala Si no hay silencio Suspenderá el juicio Señor Wright ¿Qué es todo esto? Esta foto es de hace cinco años ¿Para qué entonces se produjo un accidente en Global Studios? Y esta foto ilustra dicho accidente Yo sería no se fijó fuera del estudio Ya que se mantuvo totalmente el secreto ¿Qué tiene que ver esto con el caso que nos atañe? Señor Wright Todavía no lo entiende Ve al hombre que ha ido de la foto Ve como la valla le ha perforado al pecho Está diciendo que si lo que ocurrió hace cinco años Ha vuelto a ocurrir Buena teoría Son las dos y media del día del crimen La señora Vázquez se encuentra con Jack Hammer frente a la caravana del estudio 2 Y entonces lo hace Ella empuja al señor Hammer por las escaleras hacia la valla Justo como el señor Hammer había hecho cinco años antes Aunque no sabemos si a propósito o por accidente En otras palabras La víctima del señor Hammer Murió de la misma forma que la persona cuya muerte provocó Hace cinco años Exacto Irónico, ¿no? Muy creativo, señor Wright No me vendría mal a alguien como usted entre mis guionistas Negad que lo que digo yo sea cierto Señor Wright Digamos por el interés de la discusión Que Jack Hammer murió en la caravana como dice Sin embargo el cuerpo apareció en el estudio 1, ¿no? Y cuando deja de magistrado me abordo nada menos ¿Y si no aquello transporte el cuerpo hacia el estudio 1? ¿Y que volvía a la caravana? Todo ello durante un descanso de quince minutos ¿Cómo iba a deshacerme del cuerpo? El descanso de reunión en la caravana duró Quince minutos de dos y media Dos y cuarenta y cinco Dos tres menos cuarto Pudo dejarme haber sido empujado por esas escaleras Hacia su muerte Y lo llevado al estudio 1 Para vestirlo con su teja de magistrado malvado No hubo tiempo suficiente Y en efecto Y bien señor Wright ¿Cómo pudo haberse ocupado ella del cuerpo? Y lo hizo de otra manera Y se utilizó otra forma de transportar el cuerpo En lugar de con sus manos Por ejemplo De hecho Ella no tenía necesidad de hacerlo en quince minutos Y usted tuvo una manera de transportar el cuerpo Interesante Vengámosla Señor Wright Por favor Indiquenos ¿Cómo transporta el cuerpo? La caravana Esta es la furgoneta Nasi Ya está La furgoneta de Scooby-Doo No Porque No se me ocurre de otra forma O sea No hay otro vehículo Señor Alvasquez Usted transportó el cuerpo al estudio 1 Y utilizó la furgoneta En el estudio Para hacerlo Estoy sorprendido Así que suponemos que es verdad Recuerde su testimonio Después de Iba a ver un ensayo Así que nos fuimos al estudio 1 Estaba tan cansada Que así que Pedía a Sal que me llevara Había una furgoneta allí Le pedía a Sal que me llevara Utilizó la furgoneta Para llevar el cuerpo al estudio 1 Después Antes de que todos Llegasen Vistió El cadáver Con el traje de magistrado Un momento Crite No olvides que Salmanera Conducía a la furgoneta Insinúa que Salmanera Fue cómplice De los hechos No, eh Por supuesto Salmanera tuvo que ser cómplice Alguien tuvo que meter El cuerpo de la furgoneta Y luego ponerle traje Es imposible Que ella pudiera haberlo hecho Todo sola Pero le tenían gato usado Además No olvides que tuvieron que Hacerse del traje Semorario 0 Tuvieron que hacerlo Porque estaba cubierto De sangre de Hammer Probablemente lo quemaron En ese pequeño incinerador Bien, señora Asquez ¿Debo continuar? No merece la pena Es usted más listo De lo que parece Señor Wright Yo pierdo Ustedes ganan Sido divertido Yo gano No te lo ¿Ya está? Bien ¿Y ahora qué pasa? No me diga nada No se me encoja De abros No tiene nada Nada que decir ¿Qué quieres que diga? Eh ¿He perdido? O algo así Eso acabo de decir Espere ¿Quiere decir que D.Vasquez Entonces lo hizo usted? ¿Usted mató a Jack Hammer? ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿Estás seguro de que lo hice? Señor Wright Nos hemos enfrentado Para saber Quien es más listo El resultado Ustedes han demostrado Que yo podría haber matado a Hammer Correcto Pero Eso es solo una posibilidad Y probarla Es otra cosa Totalmente distinta ¿Cómo que carezco de pruebas? Ya hay Pruebas suficientes De por sí Hay más pruebas Contra usted Que contra El señor Contra mi cliente Así que no tengo Nada más que mostrar Señor El Gord Sus reflexiones Bueno Es tal y como dice la testigo Te también te parece Bastante posible Que ella lo hiciera Pero no hay ninguna prueba Ego no está seguro Y bien He venido hoy aquí Como testigo Si no tienen más preguntas Me marcho ¿Y ahora qué hago? Pues Testifiqué de nuevo Entonces ¿Por qué? Me gustaría pedirle Que testifiqué de nuevo ¿Testificar de nuevo? Aprenda a rendirse Señor Gryde Piénselo ¿De qué se vería Que yo testificase de nuevo? Solo puedo repetir Lo que ya he dicho La verdad Ya es Todo lo que tenía que decir Está dicho ¿De qué sirve A volver a repetirlo? Eh Me haría las mismas preguntas Yo tendría las mismas respuestas Una pérdida de tiempo Maldición Maldición Llegar tan lejos Si fallar Parece que ya no están más No hay más preguntas Voy a poner Punto final En territorio Testigo Señor Vasquez Sí Señor Elgort Esperaba Que se me ocurriera Algo Mientras Estaba Su señor No puedo ver esto Pero no Entiendo Muy bien Su señor Que testifique Sí Eh Efectivamente Enveracio Por consiguiente Deseo saber Que ocurrió Después de Descubrimiento Del cuerpo Después de Descubrimiento Del cuerpo Muy bien Su señor El señor El señor Que testifique Al tribunal Sobre este tema Nick ¿Por qué Swords Que no sabe Probablemente Él también Se ha dado cuenta De que ella Esa culpable Pero Pero No fue El que dijo Siente No tiene Un periodito O culpabilidad Y después De todo Swords Uy Esperad De aquí Me escriben Eh Ah Interesante Si por si acaso Era importante Yo estaba Con Sally O el bug La vigilante Cuando encontramos El cadáver La ayudante También estaba allí Solo Oferto Para Powers Yo me invitadamente A la policía Después apareció Powers La vigilante Se puso muy nerviosa Apuntaba a Powers Y gritaba No ha sido él Suerte No ser involucrada En la investigación Volví a la caravana Para recuperar Mi guión Y las notas De producción Y me marché A casa Es que no hay nada ahí No creo que este testimonio Resolvamos Ningún misterio Ya te digo Yo tampoco Si no lo he hecho Su interrogatorio Yo creo que Voy a estar haciendo Preguntas A cada dos por tres Puede que ella Se haga la dura Pero si consigues Que se ponga nerviosa Seguro que se derrumbará Encuentra el elemento Que la voy a arrancar La verdad ¿Cómo voy a ¿Cómo voy a sacar Algo de usted Esto? Después de echar el cadáver Esta cosa de manera Yolva No sé Voy a presionarla Absolutamente en todo Porque no tengo Ni puta idea ¿A qué hora fue eso? Debíamos reunirnos A las cinco Para el ensayo Así que diría Que fue a esa hora Exactamente ¿A qué hora llegaron El señor Manela Y usted al estudio? Unos diez minutos antes Pero no para Dedicarme a vestir cadáveres Puedo Puede estar seguro No sé No sé qué hacer Con esto No sé Si presionamos más ¿De dónde estaban Los demás empleados Cuando llegó al estudio? Todavía no habían llegado Vaya Entonces podría haber Puesto ese traje Hammer Con la ayuda El señor Manela ¿Qué acabo de decir? No le he dicho Que no me dedique A vestir cadáveres Le iré a prestar más acción En cuanto se le habla Jovencito La testigo puede Continuar con su testimonio El ayudante También estaba allí Esto no creo Que sea importante Esto creo que Tampoco Deberíamos preguntar De por qué No quería ser Involucrada En la investigación Si todos No ser Involucrada En la situación ¿Para que interrogaron a todo el mundo? Y a mí Esas cosas no me gustan Ya O sea que Usted lo esquivo Usted no puede decidir A quién interroga O deja de interrogar A la policía Por suerte El estudio No opina lo mismo Comprendieron Que dado que Nosotros estábamos En una reunión Era posible que estuviéramos involucrados Así que Nos disculparon Nos disculparon O los encubrieron Seguro que se armó Una cola Con todos Esos jefazos En la reunión Sus profesionales Deberían De convencerlos Para que No declarasen Si eso verá El guión Y sus notas De producción Si son bastante importantes No me habría hecho gracia Que desaparecieran Supongo que no Ya Pero Creo que Debemos de presionar Un poco más Un segundo Pensaba que Había ido Al estudio No para un ensayo ¿Por qué no Llevo el guión Y sus notas? Bueno Tenía la impresión De que No podríamos enseñar Nada Ah, sí Usa el censo Adivina ahora ¿Por qué? Bueno Con un cadáver allí ¿Quién podía pensar En ensayos Después de eso? Oh, sí Entendido Espera ¿Cómo sabía Que había un cadáver? Su señoría Deseo protestar Ante la última Creación De la testigo Piénselo Esa vez que Dice que No llevo el guión Porque No iba a ver El ensayo No ven Lo que eso Significa Tuvo que estar Acorriendo Del asesinato Antes de ir Al estudio No es No es No es No es No es No es Es No es No es Lo que acaba De decir Es muy Razonable Si le parco No consigo Entender Que pretende La acusación Con esto Pues No es De hacerse Abogado Defensor Aprecio Su preocupación Su señoría Pero soy De mantener Mi postura A pesar De lo que Opina En la sala Y bien Señora Vázquez Tiene Una explicación Madre mía Es Corza Al lado De nosotros Se está Ayudando Así que La acusación Está Compechada Con la defensa ¿Qué tipo De tribunal Es este? No importa Creo que Me han Malinterpretado Yo tenía Un motivo Excelente Para pensar Que no Habría Ningún ensayo Muy bien La testigo Va a cambiar Su declaración Para reflejar Este motivo Como Haber Estaba Lesionado No podía Hacer Escenas Y me fui Así No podía Hacer Escenas Está Arringonada Eso Desde luego ¿Cómo Se enteró De la lesión? Como Me enteré Sal Él me lo dijo Sal El director Tienes que encontrar Algo Para imputarla Bueno Todo lo que Hemos hecho Hasta ahora No servirá De nada Creo Un ticnic Adelante Casi Imposible Sabía ¿Sabía que Hammer Estaba Lesionado? ¿Le parece Un poco Raro? O sea Era Se morir De cero Lo que Estaba Lesionado Era Will Powers Exacto El señor El señor Es el que Estaba lesionado No El señor Hammer Señor Raito Explíquese Si el señor Hammer Arrastra la pierna En esta foto Pero es porque Intentaba hacerse pasar Por Powers Hacerse pasar Una persona Resultó Lesionada En el ensayo De esta mañana De esa mañana Esa persona No fue No Esa persona Fue el señor Powers No el señor Hammer ¿Por qué Pensó Que el señor Hammer Estaba lesionado? Yo le he dicho Que me lo había Diznosar Eso Es debió De equivocarse Lo dudo El señor Manero Estuvo en el ensayo De esa mañana Sabía perfectamente Que el lesionado Era el señor Powers Estuvo presente Cuando pasó ¿Por qué Iba a darle Un nombre Equivocado? Señora Vásquez Que vio a Hammer Cojeando ¿No? O sea No creo que Ollera mala En realidad El señor Manero No le dijo Nada Vio a Hammer Cojeando Con sus propios ojos Sí Pero ¿El señor No era el señor Powers? Sí Pero recuerde El señor Hammer También arrastraba La pierna Estaba haciendo Se pasa Por el señor Powers ¿Y cuándo Se produjo ¿Y cuándo Se produjo Esto? Bueno Seguramente Después de haber Se impuesto El samurái Y traje Samurái de acero Y De haber ido Al estudio Dos Donde fue asesinato Exacto Señora Vásquez Se encontró Con él Veraz Vio al samurái De acero Cojeando So que Iba dentro Del traje De samurái De señor Hammer Por eso Se equivocó Por eso Pensó Que Sabía El de seno Esa mañana Había sido El señor Hammer Si le va Con el agua Ordenas A la silencio Testigo Puede refutar Esta acusación Si A ver Cómo te libera César Ben Vásquez Muy bien Tengo una pregunta Para usted ¿Por qué Los auténticos Asesinos Son tan Obstinados ¿Por qué Va a querer Matar Al señor Hammer Si Atrevesaba Una etapa Difícil Pero era Una estrella Yo no tendría Ningún beneficio Con su muerte Ninguno Si Si teníamos Un motivo Bueno Tampoco Teníamos Un motivo Con el señor Will Powers Yo ya he hecho Mi trabajo Su señoría No tengo Que refutar Totalmente Lo irrefutable Si 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 Este tribunal Lo desconoce ¿Defensa Tiene algo Que decir Al respecto En las otras Palabras ¿Puedo Demostrar Que ella Tenía un motivo ¿Por qué querría matar La víctima? Quizá por defensa propia Claro Teneis en cuenta Que Básicamente Por lo que Obtenemos Es que Es Hammer Quien Querría Librarse Vásquez No sé Yo Vale Tengo una prueba Y voy a demostrarla Y aquí La prueba Y creo que Se refiere Básicamente A A La foto De hace Cinco años Porque Claro Este es El motivo No Esta es Mi prueba Esta es La foto De antes Esta foto Revela El móvil De este Asesinato Estoy en lo cierto Verás Señora Vásquez Hace Hace cinco años El señor Hammer Estaba En su momento De gloria Gracias a Dish Vásquez Se ocultó Un terrible Accidente Dama Seca Bellera Es el caso Que hoy No se atañe Comenzó Ese día Hace cinco Años Paradójicamente Ese desgraciado Evento Precipitó La caída Del señor Hammer Su caída Del estrellato La culpabilidad Era una pesada Losa No hay duda Sin embargo Usted Díaz Que utilizó El señor Hammer Hizo que Trabajase Para usted Por un salario Miserable Lo que nos lleva Hasta la actualidad Al último papel De Hammer En la serie Si Sin lugar a dudas Era una vergüenza Constante Para la antigua Estrella Un momento Señor Wright Estamos buscando Motivos Pero usted Solo ha hablado De Sores Señor Hammer Parece como Si Como si Hammer Me hubiera Matado A ti Vázquez Si no Al contrario ¿Qué motivos Podría tener La señora Vázquez? Bueno Si Tiene Razón Según Lo que usted Dice Yo no tendría Motivos Para matar A Hammer Me generaba Ingresos Y esas Cosas Y yo Nunca me Salgo De Los Hombres Sútiles Es una De Me voy a enseñar Que pasa Este asesinato No tenía Motivos Oseñaría ¿Cómo? Era el Señor Hammer El que estaba Loco de ira Lo único Que hizo El señor Alvázquez Fue Empujarlo En legítima Defensa ¿Cómo? Es muy Simple El señor Hammer Quería matar A señora Vázquez ¿Qué? ¿Qué? Su señoría Ya Hammer Trogó al señor Powers Con solmíferos Ya Hammer Entró En el camerino Y robó El traje De samurai De cero Ya Hammer Se puso El traje Para hacer Pensar Al vigilante Que creyese Que era Powers Después Ya Hammer Fue hasta La caravana ¿Y para qué? Me preguntarán Para matar A Dick Vázquez Que se había aprovechado De él Durante todos Estos años Y se rompió El Así que Ustedes Lo mató ¿Verdad? Sí Soy culpable Fue yo Que alguien pida Una ambulancia Hay sangre Por todas partes Es demasiado tarde Señora Vázquez ¿Qué ha ocurrido? Manuel Se cayó No me he caído Yo Tras de las escaleras De la caravana Manuel Manuel ¿Qué pasa? Estoy aquí Señora Vázquez Por favor Cálmese No Pero ¿Cómo? Ha sido un accidente El señor Hammer Estaba haciendo Una escena de acción Y No Manuel No lo toques Señora Vázquez No No te mueras Por favor Todos amigos No estoy aquí Vivo Enhorabuena Señor Wright He perdido Una vez más Es fría ¿Eh? La señora Señor ¿Dónde está Tis Vázquez? Era Sara De espera Su señoría Tan serena Y tranquila Como siempre Ya veo Señor Wright Sí Su señoría Parece que He conseguido Otro milagro Eh Gracias Su señoría Yo creo Que no Su señoría Will Pog Será inocente Que se Declare Como tal Es lo que Tiene que ser No un milagro Sí Tiene razón Muy bien A este tribunal Declarar al acusador El señor Will Powers Es lo Culpable Bien Eso es todo Se levanta la sesión Ahora Todo para casa Yo no sé Qué decir Muchísimas gracias Malera de que se encuentre bien Sí Pero Es triste Ahora Sé que el señor Hammer Robó mi traje Ya es horrible Que quisiera matar A la señora Vázquez Pero que encima Trotarse Culparme de haber cometido El crimen Es triste Dígame Por qué El señor Writer Dígamelo ¿Por qué Quería el señor Hammer Echame la culpa? Eh Pfff Eh No tengo ni puta idea Supongo Bueno Esto es lo que pienso El señor Que quería echarle culpa Porque Por quizá El camino a la gloria Por los combates De que No había perdido ninguno Es porque Ustedes eran Samurai de acero Supongo Porque yo Era el Samurai de acero El señor Hammer Fue una gran estrella En el pasado Pero quedó relegado A Cerys Infantilis Encima Con el papel Del malo Los niños Adoran El Samurai de acero Ahí Ya también Hay que tener En cuenta También A los malos Y por eso Lo odiaba a usted Creo que Ya lo entiendo Podría haberme Lo dicho Podríamos haber Intercambiado Los papeles Sin problemas Creo que No lo entiendo Del todo Que buen corazón Tiene Señor Willpower Gracias Vale Vino de que Todo haya terminado Yo también Yo también Enhorabuena VWP Gracias a usted Podré ponerme El traje Sobre de ser Una vez más Tengo tantas Ponganas De volver a ponerme El traje Ese traje Sudado ¿Ocurre algo? No Claro que no Ah Nick Esworth Di algo Great No se me van bien Las conversaciones Triviales Eh ¿Qué? Eh Lo siento por ti Esworth No pierdes la oportunidad De gotearte Veraz No No Quiero darte las gracias En serio Si no Llegase por ti Vasquez Habría escapado Eh Encantado De calonelos Soy Powers Esworth Soy un gran seguidor De su trabajo Señor Powers Mentiroso Great Debo decir Que no esperaba Volver a verte Después de todos Estos años ¿Volver a verte? De lo mismo Mirando atrás Preferiría no haberte Conocido nunca Por tu culpa Me acobian multitud De sentimientos inútiles ¿Sendimientos inútiles? Sin comodidad Y incertidumbre ¿Pero estos sentimientos No son necesarios? No hace nada más Que interpones en mi camino Escúchame Fenix Light No quiero volver A verte en mi vida Eso es lo que He venido a decirte Este Light Este tipo Es amigo suyo ¿Qué? Amigos Por favor Son enemigos Enemigos ¿Verdad? Por ahora Supongo que sí ¿Eh? Porque tengo la impresión De que me he perdido De algo Venga Nick Cuéntamelo ¿Qué traes entre manos Con el Ward? Tienes que os casar con él ¿Verdad? Y así cae el teón Sobre otro caso A mí una buena Al destapar El accidente Que se produjo En el estudio Hace 5 años Fue la comidilla En la ciudad Por suerte El Global Studio Se consideró Los cambios En su programación Volvieron a hacer Series infantiles Nick Ya empieza Hoy ponen La nueva serie ¿Quiénes a verla Conmigo? ¿Verdad? Debo admitir Que me pilló Por su sorpresa Nunca pensé Que se atreverían Tienes que comprar Conmigo También ¿Vale? Podemos cambiarlos Con Kudi Con la ayudante Vale, vale Lo haré ¿No es unir Que UWP Vuelva a ser El protagonista? Me pregunto Si mostrarán Su auténtica cara Esta vez No sé No creo que el mundo Este preparado Para el auténtico Wilbur Vamos a guardarlo Y ahora sí Se guardan los Progresos Aquí FD En fin Y ahora sí ¡Gracias por ver! Gracias.